Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de Chismes Virales Vlog. Hace pocos días nos enteramos que esta niña famosísima por un meme, Kylie Aposi, había fallecido. Se presumía en días pasados que había fallecido a causa de un accidente de tránsito, pero sin embargo, el día de ayer su madre confirmó que la causa de la partida de Kylie Aposi sí fue de manera voluntaria, por así decirlo. Otra reina de belleza se nos va. Kylie Aposi falleció con 16 años, fue estrella del reality Nisecitas. Hace algunos días se reportó la muerte de Kylie. La noticia fue dada a conocer por su madre, Marcy Posi Gatterman, a través de su cuenta de Facebook, quien escribió, en este momento no tengo palabras ni pensamientos, una hermosa niña se ha ido, tenos privacidad mientras lamentamos la pérdida de Kylie, expuso, si bien en un primer momento no se conocieron las causas de muerte e incluso se sospechó que fue producto de un accidente de tránsito. Recientemente, sus familiares comunicaron que la razón de su fallecimiento fue producto de... o bueno, digamos que fue de manera voluntaria. Ustedes ya me entenderán a lo que me refiero. Uy, 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 qué fuerte. A través de TMS, la madre de Kylie dijo que su hija tomó la decisión precipitada de... ...terrenar con su vida terrenal. Su cuerpo fue encontrado el lunes dentro de un automóvil en un parque en el estado de Washington. Confirmaron las autoridades que descansa en paz, Kylie Apossi. Qué lamentable noticia, chicos. ¿Quién se iba a imaginar que Kylie Apossi, de 16 años, iba a terminar de esta manera, ¿verdad? Si te gusta el video, likealo y compártelo para llegar a muchísima más gente. Y déjame tu comentario aquí abajito para saber qué opinas acerca de lo que hizo Kylie. Y, bueno, esto fue todo por el día de hoy, chicos. Adiós.